La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO le dio dos años al pueblo de San Pedro Zacatepeque y sus autoridades para demostrar que el ceremonial Lapaach continúa viva y se hacen los esfuerzos necesarios para que no desaparezca ya que fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por lo que guatemaltecos residentes en los Estados Unidos donaron una marimba al Comité Pro Maíz para que continúen pregonando el ceremonial Es un tenor grande, es un tenor más grande de lo normal porque una marimba completa, ellos no necesitan una marimba completa y es donada al pregón original, a los viejitos del pregón, a los abuelos del pregón original a ellos es donada Fue como de 8.500 quetzales El señor de la fábrica tomó mucho en cuenta la labor que estábamos haciendo y pensando que era una adonación a una causa noble como la nuestra él nos dio un buen precio, esa marimba vale más El enlace entre los con nacionales en Estados Unidos y el municipio ha sido los representantes del Colegio Minerva Estamos también colaborando para que la cultura sanpedrana trascienda y rebase nuestras fronteras Llevemos la cultura sanpedrana a otros países y también llevemos parte del recuerdo que las personas que nuestros emigrantes de aquí, de nuestras tierras están allá y quieren y tienen sed de la cultura nuestra Paach es un vocablo mam que significa gemelos o cuaches lo que se ilustra en el ceremonial en el cual las mazorcas dobles son bendecidas para agradecer a la naturaleza por su fertilidad Antemano le damos las gracias primeramente a Dios y a la persona que lo va a donar para el santo pregón que del santo pregón de la santa madre de maíz vivimos todos nadie va a decir yo no como ahí estamos todos y agradecemos a la persona que lo va a brindar y por eso estamos acá La Paach se divide en diferentes actividades el pregón y el baile son dos aspectos de una festividad que terminó de tomar forma durante la época colonial cuando se incorporaron elementos de la cultura hispánica Un reporte de Carlos Barrios Las Noticias, Canal 22 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 Las Noticias, Canal 22